¿Se ha establecido algún contacto? No. Hasta ahora, hasta el momento no. Efectivamente está la policía ahí, pero la Fuerza Armada que nos está apoyando han dio 60 efectivos ahí, se está a cargo de la Fuerza Armada. Ha llegado, con 60 efectivos. Claro, pero ahí tiene que haber, o sea, para que no haya nuevamente un baño de sangre tiene que haber una conversación. Claro, como lo ha hecho la policía siempre. Sí, claro. Bueno, la información que manejábamos al último momento es de que lo importante es acá ubicar al APU de esta organización, que es el jefe y que maneja la etnia y la comunidad. Entonces, el presidente del comité de este centro poblado es un señor Navas del Águila, Carlos, que es el jefe. Entonces, conversábamos con la señora ministra y el señor general director de la policía a fin de que el general de la policía que se encuentre en la zona, conjuntamente con el jefe de la Fuerza Armada, para poder entrar a un diálogo con este APU, con este jefe, y a partir de allí entrar a una tratativa, a una conversación que permita recuperar al personal policial y también las armas. Pero lo que usted dijo un momento antes es verdad. El personal policial ha estado cumpliendo un servicio de seguridad física de esta instalación. Han llegado allí más de mil nativos, los han rodeado, y para evitar costo social, entonces el jefe del destacamento optó por aceptar las condiciones que lo pueden. Y creo que es lo más razonable, ¿no? Lo más razonable en este momento. Después del día que hemos tenido, ¿no? Yo pienso que las conversaciones de mañana pueden avanzar y ver qué resultados positivos podemos obtener de esto. Y lo que yo quiero decir, Rosa María, es que en general las personas no lo sepan, en que la policía ha estado en todos los puntos difíciles. Y cuando resolvíamos un problema avanzaban y tomaban otra ruta o otra ruta. Te digo porque en algún momento dicen que... ¿Y qué hace la policía? ¿Cómo es que hace la policía? Está cumpliendo su función. Está cumpliendo su función. Claro. ¿Quién es responsable de las muertes de los civiles? Bueno, yo creo que Aidecep y el señor Pizango tienen una gran responsabilidad, porque ellos han agitado, han inducido a estos civiles, mediante engaño, a actos de violencia, a enfrentarse a las normas legales, al Estado de Derecho. Inclusive reclamaron un Estado de insurgencia y un desconocimiento de las autoridades. Y después bloquearon vías públicas, servicios básicos para la población. ¿Con qué derecho? Yo también tengo mi pluma y mi taparrago y ya me convierto yo en una persona privilegiada y soy una poderosa ciudadana sobre los demás. Ellos son tan peruanos como nosotros. Pero también es un... Están peruanos como nosotros. Nadie dice que no, pero no por las vías. Y tú mismo has dado el ejemplo. De eso. ¿Cómo en San Martín se van por las vías que deben ir? La acción ante el Tribunal Constitucional. Es eso. Ellos saben porque... Oye, el señor Pizango, dile, ¿es ignorante o es informado? ¿Es preparado? Parece bien preparado. ¿Y por qué le miente a su comunidad y a todas estas comunidades? ¿Y por qué las manipula? ¿Para quién trabaja? Ahora sí ha corrido porque es un asesino o porque ha robado dinero a Aidecep. Y por las dos cosas. Debe la cara a la justicia. El señor Pizango siempre tiene una posición contra las industrias extractivas. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Y siempre ha sido así. Pero el pueblo es del Estado. Pero el que lo hizo interlocutor fue el gobierno. Bueno, cuando tú eres del gobierno, estás hablando pues de muchas personas. Yo asumo del gobierno así, la mía y del gobierno en su conjunto. Pero en específico lo que corresponde al Ministerio del Interior. Y además, le doy a la policía el lugar que se merece. Porque ellos son los que hacen la planificación, están en el teatro de operaciones. Por eso están acá para responder. ¿Su renuncia se ha pedido? No, pero con todo gusto. Si alguien quiere reemplazarme, que lo diga, yo no recomiendo. Porque de repente todo se trata. De repente. Mi renuncia está todos los días. El ministro es una persona que tiene un cargo precario, sin estabilidad laboral, que sepan las personas. Y si mi renuncia va a resolver este tema, fabuloso. Si ya no siguen matando a policías, si ya no siguen tomando puentes, caminos, carreteras, qué sé yo. Formidable. Pero eso es por la tangente. Aquí hay que asumir responsabilidad. Y los congresistas tienen que asumirla. Porque este tema está en la agenda del Parlamento hace mucho tiempo. Ya ha habido un esfuerzo aliente. Pero por un mecanismo legítimo. Porque había una cuestión previa que decía lo siguiente. Decía lo siguiente. Exacerbó. Exacerbó. Que admito que exacerbó. Pero hay que respetar un mecanismo parlamentario. Decía que hay que dar una semana hasta que concluyan las negociaciones de la mesa de diálogo. Que de buena fe, con gran iniciativa, lleva adelante el presidente del Consejo de Ministros. Y lo decimos. Ahora, que esta gente se ponga rebelde y vayan y firmen. Y después retiren la firma. Y estén llevando el paro hasta coincidir con ese evento. Pero es mejor pedir una suspensión de la entrada de diálogo. Yo le planteé. Y Javier Velázquez lo planteó ante la junta de portavozes del Congreso. Gente ilustrada. Gente formada. Nada. ¿Caso él es? Y sin embargo no prosperó. No prosperó. Se pidió que se suspenda la vigencia por tres meses. Claro. El tanto. Y el tanto se explica, se titula, se hacen esfuerzos, se dan garantías. Todo lo que sea me necesito para tranquilizar a las comunidades nativas que merecen todo el respeto de los peruanos. Y que han sido marginados mucho tiempo. Por supuesto. Y que tienen sus muertos. Y que deben participar en la riqueza que genere el progreso. Por supuesto. Yo soy solidaria con ellas. Pero no puedo decir que tienen derecho a perjudicar a los demás en su reclamo. Eso tienen que entender que están cometiendo delitos. Hay más de 56 detenidos. Y yo voy a exigir que se abra el proceso. Sobre ese tema, ministra, hay algunas quejas acá. Se dice que se están trasladando a un cuartel militar a los detenidos. Al cuartel humillado. Y que no es un procedimiento que corresponde. De repente no hay o comisarías o cárceles seguras. Porque el estado que se está midiendo. Y si están ahí, están con nombre y apellido. No los van a torturar. Mañana pasarán, pasarán. Hay un fiscal. El tratamiento de los detenidos, Rosa María, para eso es que el fiscal. Si el fiscal cree que por medida de seguridad deben estar en una instalación militar. Están llevándose al cuartel de milagros. Hay en Chicla y en Chicla y otro grupo y otro en Cubamba. En total más de 50. Y ellos tienen que ir a su proceso. Y tienen que enfrentar la responsabilidad en el Poder Judicial. Porque tampoco ahora van a reclamar que bueno, porque son nativos, no... Reconocen las leyes. Finalmente, una preocupación presentada a la fiscal de la Nación señalando que se han incinerado cadáveres de nativos que han sido desaparecidos por la Policía Nacional, que han dispuesto irregularmente los cadáveres de las personas. ¿Alguna información sobre esto? Yo creo que ya son especulaciones para pasar por desapercibido lo que había sucedido. Hoy los muertos los puso la policía. Nosotros tenemos tres, como informe preliminar te digo, nativos pueden ser más. No creo que sean tantos tampoco. Yo creo que hay un interés en informar que hay una gran cantidad, una cantidad mayor de la que pudiera ser de caídos nativos, ¿no? Aunque sean pocos, es de lamentar. Y hay que darles de aquí nuestra solidaridad, como yo se la doy a la familia policial. Porque creo que realmente se quedan viudas, se quedan huérfanos, se quedan padres que lloran a sus hijos. ¿Y de otro lado dónde? La buscaron. La buscaron. Y yo no digo que esté bien. Al contrario, que asuman su responsabilidad penal. Tiene responsabilidad penal. Porque tenemos que acostumbrarnos a vivir en un estado de derecho. Y asumir nuestras responsabilidades. Así como le dices a la ministra, que no ha estado en el campo de batalla, que no conoce el tema, porque no puedo decir yo que combatí aquí, que disparé para allá, que tiré para el helicóptero o para Juliá. Pero sin embargo acá estoy asumiendo responsabilidad. Porque soy una ciudadana que sabe lo que le corresponde. Pero ellos no son ciudadanos peruanos. Claro que son, pues, que las suman. Quisiera que ir a agregar algo, por favor. Si yo, antes de terminar, Rosamaría, quisiera enviar un saludo de pesar a todas las familias de estos valerosos policías que han enfrentado su vida en defensa de la legalidad. La constitución política nos da la autoridad para defender la legalidad y a la ciudadanía. Nosotros lo que hemos hecho no es ir a buscar un enfrentamiento. Hemos ido a despejar esa zona. Y, lamentablemente, los hechos no han demostrado con hechos lamentables, fundamentalmente, en el caso de nosotros, de dos de valerosos policías. Eso quiere decir a todas las policías y que tengan fe en todos nosotros. ¿Esa es la peor tragedia que ustedes tienen en orden público, en el estudio de la policía? Entiendo que sí son de las peores. Es una de las peores. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, general. Yo quería precisar dos cosas de Rosamaría. En primer lugar, en este trabajo de restablecer el orden público que por función constitucional le corresponde a la policía, tenemos que analizar también quién es el oponente en este caso. Y no nos olvidemos que la mayor parte de estos ciudadanos de esta parte de la selva han sido soldados. Son licenciados. Han participado en el CENEPA. O sea, acá el oponente de la policía es un elemento preparado, que conoce el terreno y que sabe manejar armas. Y por otro lado, también hacerle conocimiento público cómo algunos medios de comunicación de la zona han estado asusando a la población. Eso se ha dicho también en la conferencia de todos los órganos. Llamando a la población a la disurgencia, a los demás. Y eso creo que también abona mucho para que... Para que no haya la paz social que todos nos cuidamos. Muy bien, ministra. Muchísimas gracias por estar con nosotros.